Y por otro lado, dando cumplimiento a la política de transparencia del Gobierno Central, la Superintendencia de Competencia presentó su informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo junio 2017 a mayo 2018. En el informe se destacó el buen manejo del presupuesto institucional, la implementación de acciones de protección a la competencia, la habilitación de la sección de participación ciudadana y el seguimiento e imposición de multas. En ese sentido, destacaron que el 46% del total de las multas interpuestas ya han sido pagadas. Miren, las multas tenemos un acumulado de aproximadamente 16 millones, pero ese es el acumulado, ¿verdad? De todo ese acumulado hay un 48% más o menos que se han cobrado y un resto que todavía están en sede judicial, ¿verdad? De eso tenemos como 5 millones que se han recuperado y que se ha pagado con el apoyo también de la Fiscalía General de la República. ¡Gracias!